. UNA ESTATUA DESNUDA DE 55 PIES DE ALTO, ES GRANDÍSIMA, ESTÁ CAUSANDO TREMENDA CONTROVERSIA EN SAN LEANDRO, CALIFORNIA, PORQUE ESTÁ MUY CERCA DE UNA CONCURRIDA ESTACIÓN DE TRENES, SEGÚN SU CREADOR, LA ESCULTURA LUMÍNICA REPRESENTA LA AUTOACEPTACIÓN FEMENINA Y LA NECESIDAD DE HABLAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PERO HAY QUIENES ASEGURAN QUE NO ESTÁN PORQUE NO ES APROPIADO EXHIBIR UNA FIGURA DESNUDA TAN GRANDE EN UN LUGAR PÚBLICO, YO ENCUENTRO QUE ES MUY ARTÍSTICA Y QUE LE ESTÁN BUSCANDO LAS CINCO PATAS AL GATO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.